Señores, al parecer el karma finalmente llega. ¿Recuerdan todo este rumor esparcido por Donald Trump y J.D. Vance de que los haitianos en Springfield, Ohio, estaban comiéndose a las mascotas de sus vecinos? Pues hoy salen las consecuencias reales que todos esperan. Un grupo sin fines de lucro ha decidido demandarlos. Hoy quiero que veamos todo este tema, cómo es que esto podrá afectar la campaña política de Donald Trump, de J.D. Vance y de los republicanos. Así que quédate hasta el final del video porque esto se va a poner muy interesante. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Debemos de entender qué rayos está pasando. Como bien sabemos, en pleno debate presidencial, Donald Trump lanzó estas acusaciones que dejó a todos con la boca abierta, diciendo que los haitianos que vivían en Springfield, Ohio, estaban comiendo a perros y gatos del vecindario. Bueno, para empezar, ¿en qué momento alguien pensó que esto era una buena idea para mencionar en un debate? Lo peor de todo es que no es en sí la afirmación, sino que él mismo mencionó que esto lo había escuchado en la televisión. O sea, plenamente inventada. Como siempre sabemos, Donald Trump no deja pasar, pues, estas oportunidades de avivar el fuego, ¿no? En cada mitín, en cada discurso ha repetido esta historia como si fuese un hecho real. Y, ¿cuál fue el resultado? Una comunidad entera viviendo en miedo, amenazas de bomba, daños a propiedades. Tienes al jefe de policía de Springfield que ha salido a mitigar un poco esto y anunciar que es mentira. Hasta el propio alcalde lo ha dicho. Pero bueno, exactamente antes del debate, el asistente de J.D. Vance llamó al administrador de la ciudad, Brian Haig, para que este, antemano, pues, pueda confirmarse si existía alguna prueba de que esto fuera suelto. Y bueno, adivinen. Dijo claramente que no había evidencia de que los haitianos estuvieran comiendo a las mascotas. O sea, cero pruebas. Hasta ellos mismos sabían que era falso. Y que hicieron tanto Trump como J.D. Vance, porque él también ha mencionado esto. Lo ignoraron. Y siguieron adelante con esta historia falsa. Ahora, hablemos un poco sobre las consecuencias reales en un mundo real, en el cual, pues, se ve como el karma llega para estas mentiras. Todo esto empezó con rumores. Declaraciones irresponsables. Redes sociales. Desinformación. Pero, pues, como vimos, todo esto escaló a algo mucho más grave. Luego del debate, la pequeña ciudad de Springfield ha recibido exactamente 33 amenazas de bombas. Pues imagínate ser parte de esta comunidad, que ya de por sí enfrenta muchos desafíos, y ahora tener que preocuparte encima por amenazas constantes. Las escuelas, los hospitales, los servicios en esta ciudad tuvieron que enfrentarse a esta hora de pánico. Y todo porque a los políticos les pareció una buena idea jugar con el miedo de la gente para ganar puntos en las encuestas. Obviamente, los daños no se limitaron a amenazas. Hubo destrozos a propiedades de haitianos en esta ciudad. Todo basado en una mentira que fue propagada en cadena nacional. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace Trump? Continúa aún repitiendo la misma historia falsa en sus bitines. ¿Cómo si no pasara nada? Ahora bien, aquí ya lo que debemos de entender. No es tan solo una cuestión de palabras, son declaraciones. Y estas declaraciones tienen consecuencias reales para la gente. El miedo, la violencia, todo lo que desataron por estos rumores, afectan en la vida cotidiana de muchas personas. Ahora, ¿será que vale la pena arriesgar la seguridad de toda una comunidad solo por ganar algunos votos? Pues bueno, a raíz de todo esto, la organización Haitian Bridge Alliance, que trabaja para defender los derechos de los haitianos en Estados Unidos, no se quedó con los brazos cruzados. Han presentado una demanda contra Donald Trump y contra J.D. Vance, usando una ley que permite a los ciudadanos presentar cargos legales. Esta ley, que raramente se utiliza, permite que cualquier persona presente una declaración jurada para acusar a alguien de un crimen. Pues bueno, las acusaciones son serias. Interrumpir servicios públicos, hasta intimidación agravada y complicidad. O sea, esta organización está pidiendo que el tribunal emita órdenes de arresto. Ahora bien, quiero que seamos realistas también. Lógicamente, las probabilidades de que esto lleve a un arresto es muy bajo. Actualmente, Donald Trump enfrenta juicios más complicados. Es muy difícil que una demanda, al menos de este tipo, prospera. Especialmente contra figuras políticas que son tan poderosas, ¿no? Pero aquí lo importante es el mensaje. Y es muy claro. No podemos quedarnos callados frente a estas tácticas de miedo. Lo que me parece realmente admirable es el valor de esta organización. Se están enfrentando, o sea, dos de los políticos más influyentes del país para defender una comunidad vulnerable. Y esos señores merecen respeto. Pero aquí viene una parte que es muy interesante. J.D. Vance, durante una entrevista, básicamente admitió que inventó toda esta historia para atraer la atención de los medios. Así es. J.D. Vance, dijo exactamente estas palabras. Si tengo que crear historias para que los medios se fijen en esto, lo haré. O sea, ¿en qué momento alguien decide que es buena idea decir esto en público? Esto ya nos demuestra no solo la falta de ética, sino también el nivel de desesperación que tienen por querer manipular la narrativa política a su favor. Es increíble. Pero claro, cuando la historia se les fue de las manos, intentaron darle la vuelta diciendo que creó la atención sobre este tema, no la historia en sí. Pero bueno, el daño ya estaba hecho. Y aquí estamos. Tenemos una comunidad viviendo en miedo por algo que nunca debió ser más que un chisme absurdo en las redes sociales. Es como si te atraparan con las manos en la masa y dijeras No, no robé las galletas. Solo quería que alguien se diera cuenta de que había galletas en la cocina. Entonces, ¿qué implica todo esto? Yo creo que primero hay que reconocer que estas tácticas no son nuevas. Desde hace ya mucho tiempo algunos políticos han usado el miedo y la desinformación como herramientas para ganar poder. Pero lo que en esta ocasión vemos es muy preocupante. Porque demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar para ganar. Con menos de 47 días para las elecciones, estas mentiras no son un simple deslizo. Están diseñadas para influir en la percepción pública y sembrar el miedo. Incluso Trump ha prometido realizar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos si es que irán. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esta narrativa? ¿A qué costo? Y esto no solo queda solo en Ohio. Mayo, ojo, estas historias falsas se propagan rápidamente a nivel nacional, creando un ambiente de desconfianza y de división. Y bueno, cuando tienes líderes políticos usando estas tácticas, yo creo que la situación se vuelve más peligrosa. En resumen, señores, lo que hemos visto aquí es un caso más que claro de la desinformación y la manipulación política. Para muchos, el poder del interno. Pero también es un recordatorio de que hay personas que están dispuestas a enfrentar estas mentiras, como esta organización. Incluso cuando las probabilidades están en su contra. Ahora quiero saber cuál es tu opinión. ¿Crees que los políticos deberían ser legalmente responsables por estas mentiras que dicen en público? ¿O piensas que es parte, esto es prácticamente juego político, que no hay que darle tanta importancia? Déjame tu comentario abajo, quiero saber qué es lo que piensas. Y recuerda que si te gustó este video, no olvides darle un like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Todo esto nos ayuda muchísimo al canal y nos permite seguir trayéndoles este contenido sin filtros. Nos vemos en el próximo video. Gracias.